¡Vámonos! ¡Vámonos! Es que me va justo el cometador a Plin Creo que va gente, ¿eh? Sí, va gente. Yo creo que por abajo, ¿eh? No importa, vamos arriba nosotros. Los matamos. ¡No! Me ha tumbado, tío. Me cago en la puta. Me voy, me voy para acá yo. Para entrar al ur... Acá yo busco otra media, tío. ¡Entra, gordo! Vale. Vale, está arriba en el techo, ¿vale? He pegado varias. Me voy a meter, no me voy a meter para dentro. Creo que están en el techo, ¿eh? ¡Aquí, fondo, fondo, fondo! ¡Aquí, fondo, fondo! ¿Habatido? Voy, voy. Lo remato yo, que tengo uno enojadizado. Vale. Te lo he dejado. Hermanos, me da igual, la verdad. Cuidado, cuidado, cuidado. Viene, 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 chatos. Soy yo, soy yo. Yo tengo armas, ¿eh? Voy a ver si me franco. Están abajo, ¿vale? Están abajo, ¿eh? Dos equipos. Son dos equipos y abajo, ¿eh? Son dos equipos y abajo, ¿eh? Sí, escupí escalera. Cae uno en el techo. Cubro la puerta. Cuidado. Arturo, toma. Arturo, Arturo, Arturo. Gracias. Cuidado, han tirado de nada, ¿eh? ¡Eh, revuelve ha muerto! ¡Eh, eh, eh! La escalera, la escalera, la escalera. Un rato, ha muerto, ha batido. Ya está. Cae gente, cuidado. Cubro, cubro. Ahí había dos, ¿eh? Ahí había dos, abajo, ¿eh? Al fondo hay uno. ¿Tiene arma? ¡Eh, eh, eh! Sí, tiene arma, un franco. Cuidado. ¡Buena! Cubre Shadow. Buenísima Shadow. Sin tener un puto arma que no sea una pistola, ¿sabes? Me he hecho a dos al final con la puto pistolita. Vamos a ir bajando, señores. Vale. Creo que no han caído arriba, pero vamos a bajarnos otros. Vale. Los escucho. ¡Arriba! ¡Bajan! Al tiro. Eliminado. Eliminado. No tengo placas, ¿eh? Toma. Me ha dejado muy, muy tocado, ¿eh? Ahí tenéis dinerito. ¿Tenemos para las armas? No, no tenemos para armas todavía. ¡Guau! Es que he visto. No, es que he visto. He visto un cinco, en vez de un dos. Ah, vale. ¡Eh! ¡Ah, qué guarro! El que pechañera. ¡Vamos, bajamos, vamos! Nada, que el Shadow me ha quitado la marca. ¡Vamos, vamos, vamos! Yo no he quitado así el revolver, ¿eh? La mar la he cogido yo. ¡Qué guarro el revolver! ¡Vamos, bajamos, vamos! Yo no he pillado. ¡Ah, ahora te la doy yo! ¡Tanky, tanky, tanky! ¡Nin problema! Yo tengo un M4, va bien. Eh, vale. Pues esto está limpio. Eh... ¡Aquí adentro, joder! ¡Tío! ¡Corre que va! Sí, es que te has ido todo solo ahí, cabrón. Sí, te has ido solo. Vamos, vamos, solo. Porque he ido a ver... Me lo coge, me da cuenta. Digo, va a haber uno dentro, tío. ¡Saca atrás, pato por fuera! Hay dos, ¿eh? Están saliendo dos. A ver, tiene uno. Eliminado uno. El otro sigue dentro, ¿eh? ¡Eh! Lo que le he cao, lo que le he cao, ¿eh? Buena. Buena, Shadow. Te he dejado a un hilillo, ¿eh? A un hilillo, te he dejado, sí. Buenísima, Shadow. Vamos a coger esto ahora. Vamos. ¡Un arma, al fin! Un arma buena. Eh, chavales, pues las armas tenemos ahí ya, prácticamente. Nos van a seguir cayendo aquí, ¿eh? No tenemos para armas, pero casi, ¿eh? Ya, nos faltan... Yo me voy a azortar dinero ahí. Dos mil, tío. ¡Ahí hay uno! Roto. ¿Dónde? Marca. Ahí. Vale, salió para dentro, ¿no? Está por dentro, sí. Vamos por él. Por aquí, por aquí. Sí, yo vuelvo afuera. Fui tú por dentro. Lo tengo. Sin placas otra vez. Lo tienes de frente. Abatido. Eliminado. ¡Eh, otro, otro! Roto. Lento. Metele, metele, metele. Revolve con nosotros. Un toque, revolve. Van a seguir viniendo, ¿vale? Van a seguir viniendo eso, ¿vale? Vamos a meter placas. Tenemos para armas. Dame el dinero. No, nos faltan... Bueno, nos falta un poquito, pero tenemos que hacer. Pues no lo he tirado a Almenda ese, eh. Le he tirado... ¡Ah, pues tiene dinero! ¡Otro, otro! Arriba, arriba. No lo veo. Está arriba, en amarillo. No lo veo, no lo veo. Nueve metros, Teresa. Nueve metros, a mi Teresa. Está ahí arriba. He visto uno por el fondo, así que voy a optar por correr. ¡Coger, Turo! ¡Coger, Turo! ¡Coger, Turo! ¡Rápido! ¡Pillamos armas! ¡Dame el dinero! ¡Artura, Artura, Artura! Sí, toma. Voy ahí primero. Ir tirando a por ahí. ¡Aquí uno! ¡No! ¡Tiene! ¡Tira por la ventana! ¡No te moras! ¡Tira por la ventana! ¡Tira por la ventana! ¡Tira por la ventana, eh! Toma. 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 Venir. 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 Venir aquí fuera. Pegando. Os disparan. Muerto. Ahí tenéis a la eco. Pues lo voy a pillar yo con vuestro problema. Afirmativo. Hay que coger Turo ya. Vamos para arriba. Toma. Ahí he dejado la más diez por si la quieres, eh. No, no. Yo llevo la niña. ¡Amenaza dos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Teso! ¡Vámonos! 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 No, no. Acaba de flipar con una puta luz. Vente, revólver. Estuvo por la escalera, eh. Yo metílo. Yo creo que fue su silenciador. Vamos a rotar izquierda, señores. ¿Vale? Allí. Vale. Primero aquí. ¡Vámonos! ¡Amenaza amarilla! Ahí ya hay placas, si queréis. Llevo ocho placas, ¿vale? Yo llevo siete. Subo parte alta. Ahí está looteado. Hay otra más ahí. Eh, vale. Pues Shadow, luteo dinero. Sale dinero a Shadow. Compre un V bajo. Y tíralo. Para ver si van a avanzar. ¿Vale? No sé si hay más, ¿no? ¿Lo tiro? Sí, tíralo. Vale. Avanzamos. Avanzamos. Detrás tenemos uno aquí. Sí, pero vamos a coger a Arturo. Vamos a coger a Arturo primero. Apurando. A ver, quiero ver si le puedo tirar. Porque tengo Franco. Vale. Métale si quieres. No le veo. No le veo. No le veo nada. Chaleco, revólver. Está yendo al coche. Cuidado que el de atrás nos puede putear, eh. Ah, vale. Se está yendo. Creo que es Singular. Sí, es Singular. Conmigo, señores. Vamos. Voy, voy. Tengo mucho dinero. Vuelvo atrás y compro... Otro V. Vuelvo atrás y compro la V. Vuelvo atrás y compro la V. Liquidación. Liquidación, sí. Vamos, rápido. Píllate los tres revólveres, que son gratis. Ha perdido el rastro. Cuidado que pueden venir, eh. Saben igualmente nuestra última habitación, ¿sabes? Tiro... Tiro la V. Te pago dinero. Te pago dinero. Te pago dinero para que compre como más. Tengo otra V. Fuerte dinero. Te voy a pillar un ataque ahora. No, esta no es. Tiro la V. Tiro la V. Y... Tiro la V. Perfecto. 20 Shard o 20. Tengo otro. Tengo otro. Tiro la V. Vale, dejamos mi silencio mortal. Bueno, no da igual. Vale, vamos bien, eh. Cala, cabrón. No va a ser ahí, no veo nadie, ¿vale? Podemos ir para allá. Vale. A no ser que tengan sus armas. Bueno, vamos a ver a que cierre. Vamos a ver a que cierre un poquito más, tío. Vamos a ver a que cierre. Aquí estamos dentro, eh. Sí, estamos dentro, por eso. No me gusta mucho. Aprovecho y voy a llevar el plato a la cocina. Vale un momento. Perfecto. Perfecto, Sado. Encienda, he dejado una Claymo, por si vienes. Una... Ahora van a venir, eh. Revolve, atento, eh. Cubre, cubreta. Revolve, cubreta. Seguimos vivos, ¿no? Sí, sí, seguimos bien. Vale. He ido rápido. Ay, mi culo, joder. Tienda limpia por ahora, ¿vale? Mala. Y Harbour, la parte de allí enfrente, ya se la come el gas. La tienda se la ha comido el gas. No avanza nadie por aquí. ¿Por qué no has cogido el bounty ese que está ahí al lado? Voy a cogerlo. Esto de aquí es un ruta de embargo, este es súper simbolo. Es que había cogido antes uno, pero lo mataron. Lo has pillado y ha dado experiencia, ¿no? Sí, ha dado experiencia. Métese para dentro, métese para dentro. A ver en de cierra. Vale, pues ni tan mal. Hay que meterse aquí. Pero ya. Vámonos. Ahí creo que he visto a alguien en el campanón. No, en el campanón. No, en el campanón. Está buggeado, esto. Está buggeado. Si escalas por el lado y pasas para así. Vale. En tu play dejas en la mía, no. Adiós. Bueno, yo creo que más bien es que controlo bien los mandos. También. Aquí no conviene. Vení, 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 vení. Que nos la liaron por aquí la última vez. Vení, vení, vení. Subí, subí, subí. Allí hay que meterse, ¿vale? Tiro a UV. UV limpio, rápido. Puede haber gente con fantasma. Sí, ya, ya. Bueno, si lo da y lo reventamos. Entramos, entramos, hierro. Arriba, cuidado, eh. Arriba en el teso. Lo malo es que desde ahí no pueden disparar de muchos. Me han disparado de arriba. Quedarte, quedarte. Quedarte, quédate. Meteré, meteré para dentro, meteré para dentro. Aquí tiene placas, Shabo. Dos placas. ¿Cómo? Me están disparando desde atrás, eh. Métese dentro. Métese dentro, en la caza de la tenemos gente. Ha sido muy falso, ¿eh? Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Vamos a escuchar, Shabo, las placas. Las placas ahí. No estoy cubriendo esta puerta de aquí, ¿vale? De atrás. Cubro escalera y ventana. Afirmativo, queda poca gente, ¿vale? Quedan siete enemigos. Supongo que desde arriba nos ven desde el otro edificio. Por eso, además, ha formé mucho. 21 metro izquierda hay gente, ¿eh? Sí, están las cazas que revuelven. Las cazas que están fuera. Ya, ya. Van a venir para ir desde prisión, ¿vale? Matido o no. Buena. Lo malo es que no tengo silenciador, pero bueno. Van a venir por aquí desde prisión, ¿eh? Vale. No arremata, tío, en serio, vale. No hay problema, no hay problema. Ha Shado. Estamos safe. Sí, sí, ha tirado Shado. Estamos seguros, ¿eh? Vale. Vale. Estos no suben más para arriba. Sí, está la izquierda. Ahí va, ahí va. Una viene por aquí, una viene por aquí. Arriba mía. Ahí va, ahí va. Coño, que susto está malada. Uff, un susto más alto, tío. Me ha caído del techo. A ver, repolvo, meto el paiento, meto el paiento también como estaba. Aguantamos aquí. Ahora vamos por derecha, ¿vale? ¿Vale? Nos quedan cuatro enemigos. Vale, joder. No, no he caído del tren. No, no me he caído. Bueno, vale. Compra algún ataque, corre. Voy por abajo. ¿Dónde lo tiro? ¿Dónde lo tiro? No, si el dinero tiene dinero, bro. No, si el dinero tiene dinero, si el dinero tiene dinero. Sí, sí, sí. Sí, pero yo tengo un ataque racimo. Ah, no, no lo tiro todavía, no lo tiro. No lo tiro todavía. Aguanta. Van por dentro de prisión. Sí, casi 100% seguro. Vamos por fuera nosotros. A ver donde cierra Cuidado con los techos, ¿eh? Para atrás, para atrás, para atrás Madre mía Cubre, ¿eh? Tira el taquería, tira el taquería atrás, atrás nuestra ¿Voy atrás? Tira el taquería, claro Tira el taquería más cerca, igual Ahí va que me he sentido, ¿eh? Van por ahí, vienen por ahí atrás, ¿eh? Espera, me ha tirado una arriba Arriba no lo veo Arriba no veo nadie Arriba no veo nadie, ¿eh? 18 metros, ahí, 18 metros 3 Marca, marca la zona Ahí, ahí Están por dentro, están por dentro Están dentro, ¿eh? Vale, podemos vernos la casa, rápido, la casa de la esquina Queda dentro, a la casa de dentro Ahí Queda, quedaría Quedan 3 Un equipo entero, ¿vale? Gente por debajo, si vosotros Aquí Arriba, arriba hay uno Rota uno arriba Aquí dos Hay otro aquí Aquí eran dos Abatir otro, abatir otro Rota ese Queda uno Está adentro, está adentro Está adentro A por ahí, las hierro Yo no sé, pero si las abato Lo voy a terminar con remate Ah, lástima Vale, Shadow F F He matado más con las armas del suelo Que con las mías Sí, con las tuyas Y debe de pasar Vale, Shadow Con mi tamal, ¿eh? Tienes que borre igual Bueno, venga, no Te has visto copiado por el gas Nosotros hemos aguantado muy bien Y el ataque ha sido clave, tío Yo no lo veo muy bien Porque he metido por gas mucho Lo malo es que se me ha quedado Brugada la máscara Pero... Yo igual, yo me he metido Mucho por gas también La aguja sí Puestra gata mola Pero no he terminado de convencer